No ocupo presentación, nomás un fuerte en lo alto, un saludo hasta Texas, un saludo a mi carnal, el Pigeon, ya sabes el rollo, proherencia alterada. En lo alto del desierto por allá ando, entre brechas por la ruta, laborando, paso a paso esta sierra voy sembrando, semilla por semillita, planta saco, las colitas de morego ya estarán floreando, los dorantes amapolo puro queso blanco, empecé a tirar bolsitas, miran ya donde hablo, son mis hechos no palabras que por me han hablado, Y aquí andamos, laborando, billetes sacando, la merca entregando, una Chevy negra miraran paseando, Muy bajita con el motor arreglado, quemando las llantas se está deslizando, agarrando rota listo pa'l destrampo. ¡Ay no mal! Las moritas ya estarán suturándome el iPhone, los compás todos al tiro se están apuntando, saben que estar bien unidos, nada de pasarnos, Todo altera, nada falta, andamos al llavazo, controlando, terreno ganando, paso a paso, firmes por si acaso, No costumbre a darles yo mi apellido, no más sepan que soy más que un amigo, el que me conoce sabe de lo que hablo, el que queda con la duda y todo ha hecho. Copa bicho. En lo alto, ya saben.